Todos los distritos, ahora toca ir hasta Miraflores, porque Ayrton Lueva se encuentra en este punto. Un forado han hecho estos delincuentes para robar en este restaurante. Se llevaron hasta la caja registradora, están las imágenes. Ayrton está en el punto, con el forado detrás de él, para que nos dé todos los detalles. Ayrton, adelante. ¿Qué tal, compañeras? Quiero que ustedes y todos los televidentes de Buenos Días Perú observen este corte, casi fino en realidad, que han realizado tres delincuentes, compañeras, para poder ingresar exactamente, casi un círculo perfecto, es lo que han realizado estos tres delincuentes para poder ingresar a este restaurante de comida amazónica en la cuadra 40 de la avenida de Benavides. Fíjense, es un trabajo casi profesional, compañeras, lo que han hecho estos delincuentes, un forado, un corte en la luna, en una de las lunas de este comercio, este negocio, para ingresar y terminar llevándose cerca de 2.000 soles. ¿Qué es lo que habrían utilizado estos delincuentes? Al parecer un cortador de vidrio con punta diamante que le domina para poder realizar este corte y a través de este enorme forado poder ingresar a este negocio, como les comentaba en la cuadra 40 de la avenida Alfredo Benavides, esto en Miraflores. No estamos hablando, compañeras, de una zona escondida, no es una zona oculta, un pasaje. Estamos en plena avenida Alfredo Benavides, la cuadra 40, el corazón casi del distrito de Miraflores. El encanto amazónico se llama este negocio que viene funcionando por 14 años en este punto del distrito miraflorino y desde estos delincuentes se han llevado cerca de 2.000 soles aproximadamente. Ingresan por este punto, como ustedes pueden ver, no tiran lo restante del vidrio hasta el interior, ingresa apenas una persona, nada más ingresa un sujeto bastante pequeño, flaquito, miren todo el desorden que han ocasionado aquí. Y una vez que este sujeto ya está al interior del negocio, lo que hace es movilizarse por toda esta zona, ingresar al negocio, pasearse como Pedro en su casa, aprovechando que a esa hora al parecer no había policía, no había serenazgo presente, y camina por todo este lugar. Ingresa por el restaurante como mismo dueño y va hasta la zona de la caja, donde logra llevarse también dinero en efectivo, además de la tablet que funciona con el negocio. Estamos aquí con el señor Marco Latorre, es la cuarta vez, compañeras, que él sufre un robo, y lo que ha pasado ahora, la noche del martes, señor Marco, indignado. Se han tomado todo el tiempo, han realizado un forado y han afectado su negocio. Así es, pues la delincuencia cada vez está peor, y sobre todo ellos saben de que no pasa nada, no les van a hacer nada, y lo que se tiene que hacer es atrapar a estos delincuentes y darle una sanción ejemplar. No importa el monto que roben, tiene que ser la sanción por la actitud. Roban, tienen que tener su sanción, igual para todos, pero por la actitud, no por el monto que roban. Prácticamente se ríen estos delincuentes, pero vayamos al hecho también, señor Marco, son prácticamente, al parecer son tres personas, y el que ingresa, además, compañeras, ojo, es un sujeto bastante pequeño, bastante delgado, podríamos presumir incluso que se trataba de un menor de edad. Al parecer, parece que utilizan a los menores de edad porque saben de que... Bueno, son manipulados por otras personas mayores que saben de que los menores de edad tienen sus beneficios, ¿no? No sé, pensarán eso, pues, ¿no? O sea, hay que ver la forma de también darle una buena sanción a este tipo de muchachos, ¿no? Compañeras, tienen una consulta. Sí, días antes, el señor habrá tenido algún problema con algún trabajador o ex trabajador, alguien que pudiera saber que en este lugar se estaba guardando todavía algo de dinero en la caja. Bueno, no, en este caso no creo, no tenemos problema con el personal, son gente que conocemos y en este caso no creo, son gente que no conocemos, ¿no? Pero lo que no deja, en todo caso, compañeras, de llamar la atención es lo que ya les demostramos temprano, es que su negocio, señor Marco, se encuentra en plena Avenida Benavides, no está en un pasaje oculto, esto es iluminado incluso. Ah, sí, estamos en plena Avenida Benavides, la cuadra 40, el distrito de Surco, ¿no? Estamos en el sentido de Surco. Y, bueno, deberíamos tener un distrito, un distrito que debería ser seguro. Bueno, en todos lados debería ser seguro, pero acá, frente a toda la iluminación que tenemos en esta esquina, los delincuentes no tienen, no... Son avesados, o sea, no les importa realmente, y saben que no les va a pasar nada. Compañeras. Bueno, sí, lamentablemente la delincuencia opera con una libertad, ¿no? Con una libertad frente a un sistema de justicia que no reacciona, frente a la policía que no llega cuando tiene que llegar, ¿verdad? Que, una vez más, los negocios ahora tienen que lidiar con la delincuencia, ¿no? Por cuarta vez, imagínense, un negocio que todos los días guerrean por sacar adelante, su operación termina de esta manera. Ayrton, ¿en qué punto se ubican exactamente de Miraflores? Estamos en la corrección, compañeras, del caso, disculpen, estamos nosotros en Santiago de Sur, con la cuadra 40 de Alfredo Benavides, y lo que tú comentabas, Claudia, es importante, porque el señor ahora no tiene que solamente recuperarse del dinero que se han llevado, la tablet, sino que además usted, caballero, tiene que reponer toda esta luna que no le va a salir nada brato. Sí, pues esta luna está, además tomamos unos 400, 500 soles más, y el tiempo que hay que tomarse para... Es un perjuicio total, ¿no? ¿Usted ya puso la denuncia en la comisaría? Sí, ya hemos puesto la denuncia y me dicen que la van a pasar a la fiscalía, pero, bueno, a ver qué pasa. Esperemos que así sea, y también la alerta para los demás negocios, porque hay delincuentes casi profesionales, compañeras, que cortan la luna con total habilidad para poder ingresar a los negocios, Claudia Pamela. Bien, Ayrton, gracias, gracias también al propietario de este negocio, esperemos que pueda recuperarse lo más pronto posible y que estos delincuentes también sean atrapados.